Y ahora vamos a pasar un poco a poner ya los pies en lo que es la región y lo que han sido los pactos, o no pactos, pero abuerdos. Tanto en la región de Murcia como en el Estado. Primero le paso la palabra a María, que va a hablar sobre los pactos regionales. Gracias por ver el video. Bueno, muchas gracias Vivi y muchas gracias al Círculo Murcia Ciudad por organizar este debate que creo que es necesario, exclusivo y de Navascares también en otro contexto. Bueno, a mí me ha tocado hablar de pactos regionales. En parte ya he introducido la materia Andrés, pero antes previamente sí quería hacer una referencia hacia mis compañeros de Mesa que han entendido anteriormente para mostrar que he sido realmente de acuerdo con lo que han dicho, especialmente con la exposición que siempre también hace Alejandro. Cuando ha hablado de que la importancia en cambio en el momento político, en el momento histórico que estamos viviendo, precisamente probablemente la forma más adecuada no fuera la colección electoral en el sentido como él nos lo ha explicado con esa explicación histórica. Sino que hay otros criterios que tienen que ver con la oportunidad, el tiempo y con la ilusión. Y en eso quiero estar totalmente de acuerdo con él y manifestarla ahora de una manera práctica en lo que voy a explicar. Yo creo, sinceramente, que sin esas ilusiones de haber intentado reflejar esa postura de lo que puede ser el espíritu o el germen de Podemos, pues probablemente no estaríamos aquí sentados estos diputados de la Asamblea Regional y hubiéramos sacado esos resultados electorales que creo que también es necesario ejercitarnos, aunque a veces se dice que podíamos haberlega más, pero creo que son un excelente resultado para una comunidad autónoma, por gobernar a índole, por el Partido Popular, y en el que fuerzas como la izquierda no han podido alcanzar otro techo parecido. Entonces creo que sí que es momento de felicitarme y de considerar también lo de reflexionar que realmente la opción de Podemos... Podemos, de esa decisión de presentarnos con nuestro logo, con nuestra marca, con todo ese espíritu, con toda esa gente detrás que consideraba que tenía que ser Podemos, la fuerza política que querían ver en ese día, en esa elección electoral, esa papelesa, yo creo que los resultados que se han conseguido demuestran claramente que fue una cierta. ¿Por qué? Porque probablemente la fórmula está, y también ha comentado, y ha comentado mi compañero Andrés, que la apuesta por hacer un pacto con la ciudadanía es la apuesta ganadora. Y la mayoría de la gente que nos hemos acercado Podemos nos hemos acercado por esa ilusión y con las ganas de ganar y de cambiar las cosas. Dicho esto, pues me toca un poco hablar de pactos a nivel regional, y bueno, como ya bien ha explicado Andrés, la diferencia en lo que sería un pacto de gobierno y un pacto de investidura a mí me va a corresponder un poco, es decir, reflejar eso en lo que es la vida parlamentaria de estas escasas dos semanas que llevamos los compañeros y yo en Cartagena, en la Asamblea de Estudios. En primer lugar, el pacto más importante, aunque es cierto que puede tener esa connotación a la escena negativa, es el poder llevar a la práctica, el poder llevar a cabo en la realidad el pacto del Moneo, precisamente porque estamos aquí y podemos también felicitarnos por haber avanzado en ese sentido. porque después de varias conversaciones en las cuales tuve la oportunidad de participar, junto con un equipo jurídico formado de dos personas del Partido Socialista, del Ciudadano y de Podemos, junto con otro compañero, Javier Ruiz, tuvimos la oportunidad de juntarnos un grupo de trabajo para analizar ese texto. Como sabéis, en ese pacto del Moneo, que firmaron todas las fuerzas políticas, a excepción del Partido Popular y Ciudadanos, precisamente después de los resultados electorales y Ciudadanos, asume, rectifica, decide apostar por esa reforma de la ley electoral. Como es una situación anunciante y es algo que ha sido el ADN que ponemos en esta campaña electoral y que todos los murcianos y las murcianas sabemos perfectamente la situación dramática que ha llevado una ley electoral como la que tenemos, una ley electoral injusta, que no ha permitido que se represente un murciano en voto, que ha discriminado radicalmente a fuerzas políticas minoritarias que no han tenido el CDN, pues, efectivamente, llevar a cabo el pacto del Moneo y la reforma de la ley electoral era uno de los principales compromisos y aquí está, encima de la mesa, y se va a empezar a debatir en estos tres plenos que nos quedan por delante y que, con toda seguridad, va a estar aprobado el 23 de julio y el 20 de julio. Por lo tanto, considero que estos pactos, digamos, que ya tienen que ver con la vida parlamentaria, están teniendo sus frutos. Para explicar un poco qué implica el sentarte con fuerzas políticas como es el PSOE Ciudadanos a reformar una ley, en este caso la ley electoral, pues no significa que no haya sus dificultades. Efectivamente, las exigencias de Podemos eran muchísimo más amplias, en el sentido de que una de las cosas que hemos tenido que, bueno, de alguna manera negociar ha sido la lista cremallera, pero hemos considerado que es algo que se va a poder modificar posteriormente en la habitación parlamentaria en meses recientes, porque la urgencia, la necesidad, era que estas conversaciones no se estancaran y que pudiéramos llevar a la práctica, sobre todo, la bajada de la barrera electoral y la eliminación de las cinco circunstancias. Ese era el gran objetivo y la gran urgencia, porque no sabemos el escenario político que se nos presenta en los próximos cuatro años, pero podría darse el paso, también en función de la situación que arrastre el Partido Popular, que como todos sabéis es muy posible que en los próximos meses tengamos el presidente imputado. No sabemos cuáles van a ser los derroteros que la política de esta región va a llevar y no sería de extrañar que antes de que acabe la legislatura se convocara por el gobierno. Por lo tanto, para tener blindada esa posibilidad y que en caso de una próxima dirección, que ha pasado los cuatro años o anteriormente, que tengamos la oportunidad, todas las fuerzas políticas de poder tener representación en las instituciones. Junto a esto, también ha habido otros pactos o acuerdos, como ha comentado también Andrés, que tienen como clave la regeneración democrática en las instituciones. Y esto es a lo que Andrés se refería de negociar, o hablar más que negociar, discutir, debatir sobre la necesidad de buscar la proporcionalidad, en este caso en la Asamblea Regional, y la pluralidad de todas las fuerzas políticas. Evidentemente, esta no era la intención y la idea del Partido Popular, porque al haberle dado el gobierno, Ciudadanos consideraba que podía seguir entrando a la Asamblea, de la Asamblea Regional, como si fuera su rancho, como estaba acostumbrado durante estos 20 años. Esto nos está demostrando, o sea, estas conversaciones que estamos manteniendo en los partidos políticos de la oposición, nos están demostrando que sí se pueden cambiar las cosas, lo que no significa que ninguno perdamos nuestra propia visión de la política, eso sí que no ha cambiado. Esto nos ha llevado a, por primera vez, quitarle la presidencia al Partido Popular de la Asamblea, pero también nos ha llevado a que todas esas comisiones en las cuales vamos a tener que trabajar intensamente todos los diputados y diputadas, en concreto los diputados de Podemos, el haber conseguido estar en la mesa de esas comisiones, ya sea bien con la presidenta, vicepresidenta o secretaría, supone también un avance muy importante y lo voy a explicar. En estas comisiones, en las que tienen que estar representadas todas las fuerzas políticas, hay tres miembros que tienen que estar en la mesa. Al igual que María López, es la vicepresidenta de la Asamblea Regional, en esas mesas de esas comisiones estamos representadas la mayoría de ellas y lo importante de estar ahí es que los miembros de la mesa son los que van a tener que ponerse de acuerdo para decidir qué es lo que se debate, cuándo y cómo. Es decir, aunque todos podamos participar en esas comisiones que al fin y al cabo son comisiones de trabajo, el poder tener representación en la mesa nos da muchísima más capacidad de poder defender las propuestas, el programa y el espíritu de poder. Y en eso hemos llegado, yo creo que estamos representados de una manera muy positiva, estamos en todas las mesas, excepto en una o dos, no estamos representados, pero estamos en las comisiones. Y aquí se ha notado claramente el temor que tienen a la entrada de poder. Porque, por ejemplo, comisiones tan importantes como es la de educación, en la cual Podemos tenía un interés especial, y de hecho la persona que iba a sentarse en esa mesa era Oscar Uraburu. Ahí fue una de las negociaciones más duras, digamos, que tuvo el Partido Popular con Ciudadanos para evitar en todo momento que Podemos estudiar ahí. Esto también nos da una idea de que, a pesar de no ser la fuerza de oposición mayoritaria, somos la fuerza de oposición que más temor causa al Partido Popular. Y eso no lo digo solamente por las conversaciones que está habiendo o que ha habido para visibilizar nuestro papel en la Asamblea, sino que lo digo también a los que habéis seguido los debates en la prensa estos últimos días, sabéis perfectamente que tanto la prensa como el propio Partido Popular, incluso a veces Ciudadanos, nos sitúan como la oposición dentro del hemiciclo. Y eso también lo hemos visto hoy con las intervenciones de los tres compañeros de los dos dos aquí presentes cuando han tenido que defender o enmendar una noción que se ha presentado hoy en la mesa. Con esto, lo que quiero decir es que, y vuelvo al inicio de esta mesa, enlazando otra vez con lo que ha expuesto a Alejandro, la necesidad de que Podemos esté presente en las instituciones con el espíritu, con su marca, con su logo, de una manera autónoma, es muy importante, porque creo que estamos realmente construyendo y cambiando las cosas y la prueba a que a nivel práctico es lo que os estoy explicando el día a día de la Asamblea. Otra cosa, también me gustaría, por ejemplo, explicar, es muy significativo que todas las fuerzas políticas, sin excepción, han cambiado radicalmente el lenguaje, han cambiado radicalmente el perfil incluso de los propios parlamentarios, con una regeneración generacional importante. Han cambiado sus propias iniciativas ante la Asamblea, cosa que nos sorprende, parece que muchas veces escocia el programa de Podemos, aunque evidentemente cuando lo debaten se dan cuenta que realmente detrás de esas propuestas que presentan ante la mesa de la Asamblea no hay nada de generación, nada de cambio, sino que siguen siendo las políticas que hemos tenido y que hemos sufrido en esta región durante 20 años. Pero sí que mando esta reflexión, cada debate que pueda haber posteriormente en torno a las coaliciones, no coaliciones, la manera de presentarse, si podemos, debe ser la herramienta, el paraguas, etc. Yo creo que podemos seguir poniendo ejemplos, pero que la clave la tenemos ahí. Estamos provocando un cambio, una evolución en la Asamblea tremendo y en eso podemos sentirnos muy orgullosos, es importante que va a ser una legislatura en la que podemos claramente hacer la oposición al partido. Y bueno, espero que en el debate podamos seguir hablando y discutiendo este tema. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!